Hola, buen día. Vamos a ver este ejercicio que parte de la definición de lo que es una hipérbola. Una de las definiciones que teníamos de la hipérbola es el conjunto de puntos o el lugar geométrico de todos los puntos tales que la diferencia, la distancia entre ese punto P y dos puntos fijos llamados focos es un valor constante en valor absoluto. Muy bien, a mí me dan esos dos puntos F1 y F2 y me dicen que esa diferencia debe ser 5. Yo podría partir de acá y plantear la ecuación de distancia de un punto a otro, de un punto a otro, la diferencia y como tengo la guerra de valor absoluto se complica bastante la deducción. Así que vamos a utilizar otro camino para resolver esto porque ya sabemos que es una hipérbola. Ya sabemos que la ecuación ha de ser X cuadrado sobre A cuadrado negativo más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Por qué sé que el negativo va acá y no acá? Por esto. Si yo miro las coordenadas del foco, hay un foco acá arriba, F1 en 3 y otro foco acá abajo, F2 Así que tiene un eje transversal vertical. Quien debe estar negativo es la X O sea que la ecuación va a tener esta forma, cuando yo halle el valor de A y el valor de B, listo Si hubiera estado así, el menos venía para la Y. Y acá era más y acá menos. Bueno, vamos a hacer los cálculos Viendo esto, como la hipérbola está centrada, yo sé que esta distancia C es 3, la distancia focal Pasará por acá, más o menos, la hipérbola, una rama será esta, la otra será esta Y esto va a ser el valor del semieje, el valor B Cuando yo tenga el valor B y con el valor de C voy a poder hallar el valor de A Y ahí ya tengo resuelto el problema. ¿Cómo hago eso? Bueno, esto, que es uno de los vértices También podría haber usado este, pero este debe cumplir esta condición del vértice 1 Entonces yo digo, a ver, desde este punto hasta acá abajo, hasta el foco 2 ¿Qué distancia hay? Y toda esta distancia es esto, que es C más B O sea, tengo C más B menos esta otra distancia Esta más cortita, que es C menos B C menos B, menos C menos B, debe ser igual a 5 Como estos valores son positivos, C y B, esto es más grande que esto y me va a dar positivo Si me llevo a confundir, me va a quedar un valor negativo y voy a tener un dolor de cabeza O sea, que si yo de acá elimino ese paréntesis Se cancelan C con menos C y me queda 2B igual a 5 Quiere decir que B vale 2,5 Ahora voy a ver la relación que sale del teorema de Pitágoras Esta, que es siempre la misma para las hipérbolas Y voy a poder calcular A al cuadrado C vale 3, 3 al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2,5 al cuadrado Me queda 3 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado es igual a A al cuadrado 9 menos 6,25 es igual a A al cuadrado Esto es 3,75 Como me piden la ecuación, me piden esto Ya tengo el valor de A al cuadrado O menos X al cuadrado sobre 3,75 más Y al cuadrado sobre 2,5 al cuadrado igual a 1 Ya está la ecuación de la hipérbola que me piden No hay más misterio que este No me piden otra cosa, así que lo vamos a dejar ahí